Colombianos, ayer pasó un hecho muy, muy grave. Ayer en el Congreso se aprobó el nuevo presupuesto para el 2024. Un presupuesto sumamente grave, que está desfinanciado, y por el hecho de estar desfinanciado es el principio del fin. ¿Y por qué digo el principio del fin? Porque muchos de los nuevos proyectos que quiere hacer el gobierno no tiene cómo cubrirlos. Entonces va a ser una de dos. La primera, tratar de buscar a través de la DIAN mucho más recursos. O sea, atacar a la empresa privada para conseguirle más recursos. O segundo, endeudarse más. Y va a empezar a endeudarse, va a incumplir la regla fiscal y empieza la debacle financiera de este gobierno. Los invito a que reflexionemos, porque como vamos, vamos muy mal. ¡Gracias! ¡Gracias!